El Baby Lord está en candela caballero Le cantó a Fidel diciendo que el tipo era bueno Para mí que el tipo lo que quiere es carro nuevo O que le den la casa, que era el Carlos Otero Que clase loco, ahora si se fue en un viaje Se pintó la cara de Fidel en un tatuaje Se lo hizo en el brazo, aquí se quita del hombro Seguro la mano, ahora le coge hongo Ya no me quedaba un kilo, no había que comer Y la gira por Europa se me iba a joder Así que me tatué en el brazo, la cara es Fidel Y las cosas desde entonces me han ido muy bien Me di una casa cerca de Nuevo Hado Un cupón de escopedia pa' que no pague el helado Le dimos un diploma de vanguardia destacado Y una bicicleta pa' que busque los mandados Le dio una casa cerca de Nuevo Hedado Un cupón de escopedia pa' que no pague el helado También un diploma de vanguardia destacado Y una bicicleta pa' que busque los mandados Esta revolución necesita más peoneros como David Loren Loren, Loren, Silvazón Dice que mañana va a ser su tatuaje con mi inicial Dice que mañana va a ser su tatuaje con mi inicial Dice que mañana va a ser su tatuaje con mi inicial